¿Qué tal si le digo que tenemos el Mario 1, el Super Mario Bros, en la PC Engine? Y si tiene un solo botón, ¿cómo se juega? Sorpréndase cabro, como me sorprendí yo hoy día Cáchense, este Mario 1 Super Mario Bros, 64 Mario, para la Commodore 64 ¿Tiene un solo botón, puwe? ¿Tiene un solo botón? Con la flecha para arriba, salto Con la flecha para arriba, salto Y con el botón de acción, corro o disparo bomba Cáchense, porwe, es muy bueno Pero se ralentiriza un montón Que no lo vea Miyamoto Muy bien, miren Es un porwe, directo Es un por, porque tiene lo... Uy Se ralentiriza un montón, weón Buenas Retro, ¿cómo estamos? Buenas, what the one, no man Aquí estamos jugando... A estas cosas raras, weón Weón, Nintendo te va a bajar el like por copyright Pero mira esa velocidad Ey, weón, no se ve tan mal No, no se ve mal para nada, weón Se salta con el botón de arriba, weón Y hoy día jugué y me acostumbré, weón Con el botón que corro, tiro la bombita, weón Obvio Cuesta un montón, weón Sumare No, pero ¿puedes mapear arriba en otro botón para que sea más fácil jugar? Sí, puh Obvio Obvio que se puede hacer, pero... No me da taja, weón Prefiero jugarlo como se jugaba originalmente, weón La gracia de emular es jugarlo de la manera que se jugaba en el tiempo O sea, si se juega con un solo botón Se juega con un solo botón, puh Ahora, si quiere solucionar la vida, weón Genial, weón Yo quiero jugarlo como se jugaba, weón Con un solo botón, weón Esta curiosa esta versión para el cacharrero, ¿no? Esta chida Para el cacharrero, sí, puh Ay, weón Como se pega la cuestión También tiene el mismo problema de... De patinar, weón ¿Recuerdan el Mario Patinador? También patina, weón Este Mario también patina También patina, ¿viste? Patinador La gracia de emular es no hacerlo Y conseguir la consola y el juego original No se ponga weón Dranker, weón Ya se puso weón Don Dranker, weón El que puede... El que puede comprarse las consolas originales, weón Bacán, weón Si tení la plata va a comprar las consolas originales Si tení el... Uy Si tení el dinero suficiente para comprarte el juego Y todo lo que conlleva tener la máquina original Perfecto Si eres un pobre como yo, weón Y la única manera que tienes es para emular Perfecto, weón Weón No sea weón No sea weón Don Dranker No sea weón No se me ponga jiza para su weón Vamos Uy La cosa es divertirse Así es Don Joel Uy 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 Disparale Pugüen Para eso están los videojuegos Lo demás Don Weón La emulación es muy cómoda y práctica Si Pugüen No, si está bien retro Estaba leciando Fuera de broma Como muchos de nosotros Disfrutamos el juego Gracias a los emuladores Cuánto No Y gracias Y para que si entonces el comentario es weón Buena cabro Y si aunque sea emulado en el celu La cosa es jugar Cierto Brian Larga Más Dranker, weón Vamos Excelente ¿Cómo se juega, weón? Este Mario es bueno, weón Quiero jugar la Quiero jugar El Sonic, weón El Sonic de Master System Acá en la Commodore, weón Todavía no puedo hacerlo funcionar, weón Bien hace Mario Se ve genial, ¿cierto? Plan, plan, plan No me he perdido toda la vida, weón Vamos, weón Oye, Joel Aún no se sube La siguiente parte compilado Son Ciento y tantos gigas, weón Así que tranquilo, weón El primer fail Del retro de la noche Digo Segundo De acá Ahí 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 Me cago, weón Ahí está Vamos Es que me puse re ansioso Tiene que esperar Si son 128 gigas, weón Es una enormidad de gigas Y aparte Por lo menos Como me voy a estar Telegram funciona bastante lento, weón Ah, dale, viejito Que mis primos Vienen de la semana Que viene Y quiero mostrarle La Everdry Casi me caigo Mundo 8 Aquí se despega Pero Acá se debe poner lento Pero a full, weón Pero mira Este port Guau Ay, weón Uy 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 Le costaba A la comodora, weón Le costaba El desafío de terminar El temor de Mario Sí, weón Le costaba Le costaba A la comodora, weón Uy Mierda Salta Salta Popón No te vayas a caer No te vayas a caer Uy 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 O Aquí se viene Salto Alto No O Aquí Hasta aquí No va Llegamos No sé No sé Como lo voy a hacer Ahí, weón Hasta aquí No va Llegamos Con el salto Weón Uy No salto Weón No salto Se viene El salto Nuevamente Weón A ver Lo hice Salté Voy a saltar Weón Uy Weón Aaaaa Aaaaa No Me fui la cresta Eres el primero Que juega Con un botón Ni giza Para poder jugar así Me fui la cresta Weón Me fui la cresta Uy Oh La pasé Weón La pasé Weón La pasé Cuesta Weón Porque para saltar Hay que presionar arriba Entonces Cuesta un montón Weón Tengo cuatro vidas Bueno, genial Ay Ay, 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 ay Ten, ten, ten Vamos Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Uy Quiero esa vida Quiero esa vida Quiero esa vida La vida vale todo Acá Quédate ahí Quédate ahí Agarra esa vida Si pudiste con este salto Vaya a poder con el otro Mierda Salta, salta, salta Acá hay un hongo ¿Cierto? Acá hay un hongo Dame el hongo Dame el hongo Dame el hongo Vamos Bien, Weón Uy, como la sufre La computadora Como la sufre Se viene la parte difícil Se viene la parte difícil Igual, Weón Vamos Vamos, Weón Vamos, que se juego Que emocionante Jugar este juego En otro Sistema Vamos a moverme Ay 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 Uy Uy Falta el otro salto No 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 Ah Mierda Vamos 8-3 Acá viene Acá vienen los ¿Cómo se llama? Los Koopas No ¿Cómo se llama? Se me viene Dando los Acá es correr Pero no Vamos Uy Acá Queda ahí Queda ahí Queda ahí No Me cago Weón Queda ahí Queda ahí Sube 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 No Ven acá ahí Weón Y dónde estás Quizás Para verte Mario Debe estar Durmiendo Weón Ay Weón Vamos Pa 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 Sube 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 Bien Ya Aquí hay un hongo ¿Cierto? Acá hay un hongo Acá hay un hongo Acá hay un hongo ¿No? Hay un hongo Acá ¿O no? ¿El otro Que tenía un hongo? Puta No hay un hongo Aquí Weón No hay hongo Weón Vamos a buscar Weón Que chévere Ver este Mario ¿Cómo estás Bruno? Me quedan Dos vidas Ay Moon No hay No hay un hongo Vamos! Llega al ultimo nivel, y me quedan cuanta vida? Me quedan 2, lo podremos lograr. Mira la lava, tiene mejor efecto la lava que la han necesitado en NES. Weon, que si se ha cambiado Brother Won, era inmortal. Vamos! Lo podemos lograr, lo podemos lograr! Pero mira esa lava se ve bien estática, no como la NES. Si, weon! Vamos! Ni nivel de agua, weon! Ay, ay, weon! Como se pone lento! Vengan para acá los dos. Buenas de rey, como estáis? Weon! Vamos! Vamos! Ah! Pues pusieron una lava más de maíz. Y se viene a la parte final, cabrón! No! No! Se podrá, no se podrá! No! 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 Lo hice! Uy, menos mal Pasó el Mario con un solo botón Sí, pasé el Mario con un solo botón Ay, bueno Bueno, este era el port de Mario Para la Commodore 64 Yo que he sorprendido con este port Que de verdad se ve bastante bonito Bastante bonito Commodore 64 ¡Gracias!